Muy bien, muy bien, estoy muy contenta, ha sido todo muy fácil y todo el equipo ha puesto un trabajo muy bueno yo creo, tanto maquillaje, pelo, estilista, fotógrafo, así que cuando todo el mundo pone un buen trabajo la verdad es que suele ir bien. Cada uno es como es y al final los personajes no solo se basan en la talla, hay como muchas más cosas y muchos más factores. Bueno la ventaja es que si un actor te tiene que coger eres fácil de llevar. Pues un saludo y un abrazo para boggle.es y los internautas que ven boggle.es. ¡Gracias por ver el video!